A medio año de la modificación al ISR, muchos trabajadores siguen sintiéndose afectados por el descuento de este impuesto en su nómina. La ley señala que las tablas para calcular este pago deben ser modificadas cuando la inflación supera el 10% desde su último ajuste, que fue en enero de 2021. De acuerdo con el Inegi, de 2020 a noviembre de 2022, la inflación acumulada fue del 15.31%, así que se buscó disminuir el pago de este impuesto. Las personas, si por ejemplo en el año 2022 ganaban 10 mil pesos, comparado con 2023, que gane también 10 mil pesos, ahora van a pagar menos impuestos sobre la renta, porque ya esas tarifas están actualizadas a las cantidades de este ejercicio 2023. En 2022, una persona que ganaba 20 mil pesos mensuales recibió un descuento de 2 mil 830. Con las nuevas tablas, deberá pagar 2 mil 604, es decir, 226 pesos menos al mes. Aunque estos cambios comenzaron a aplicarse desde la primera quincena de 2023, para muchos trabajadores siguen sin marcar una diferencia relevante en su economía. Esto inconforma a millones de trabajadores, esto no nada más afecta a los trabajadores atemistas, afecta a todos los trabajadores en general, tanto del apartado A como del apartado B. Todos los que tenemos un ingreso tenemos que tributar más del 30% de nuestro salario por impuesto sobre la renta. Y eso es lo que de verdad nos tiene ya en una inconformidad total. De acuerdo con los expertos, aunque hubo una reducción en el pago de este impuesto, muchos contribuyentes siguen sin verlo reflejado, debido a que algunos tuvieron un aumento de salario, por lo que su descuento también incrementó. Además, la inflación sigue golpeando a nuestra economía. Como también las empresas cada año van incrementando los sueldos, pues seguramente no van a ver tan reflejado esa disminución de impuestos sobre la renta, porque también como incrementó sus sueldos, o son sueldos nuevos a comparación del año pasado, pues no notan a lo mejor que existe un beneficio. Hay un tema también ahorita con la inflación que obviamente todas las cosas han subido, entonces a lo mejor ese tema de ganancia no lo ves o lo ves también mermado, ¿por qué? Porque las cosas también son más caras ahora. Representantes del sector laboral como la CTM siguen en la lucha de lograr una mayor disminución de este impuesto, pues señalan que aunque ya hubo modificaciones, sigue afectándolos en el pago de utilidades, pagos retroactivos o primas vacacionales. Realmente los trabajadores se ven afectados, temas de tiempo extraordinario, ahorita que recibieron su reparto de utilidades también ahí lo ven sensiblemente en el bolsillo de ellos, tema por ejemplo de las vacaciones, de la prima de vacaciones, entonces el tema del ISRC es algo muy sensible para el ingreso de las familias, lo estamos viendo ya palpando y directamente afecta al bolsillo de la clase trabajadora. Te perjudica las prestaciones y te perjudica el salario, hoy los trabajadores no se quieren quedar a trabajar tiempo extra porque lejos de ganar más, ganan menos, cada que incrementa tu salario, cada que te incrementa una prestación, incrementa el impuesto sobre la renta, tienes que pagar más. Expertos en economía recomiendan llevar un control de ingresos y gastos para mejorar las finanzas personales, sin embargo coinciden en que el cobro de estos impuestos siempre será un tema que afecte el bolsillo de los trabajadores. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla.